Hoy vengo con mis amigos pregonando en mi canción Yo siento honor a mi patria y mis amigos su tierra Hablemos de nuestra patria y cantemos homenaje Yo quiso tu monumento y se le fue la mano De Limón a Guanacaste es mi Costa Rica bella Con el sabor del Caribe y el folclor de Guanacaste Y que decir de cartago mi virgencita negra Que viva la Virgen de Los Ángeles Vente conmigo de Panamá, Costa Rica Yo tengo dos cosas bellas que son muy de mi tierra Son el árbol de Guanacaste y la marimba de mi país Panamá, viejo querido, yo recuerdo tu canto Me acuerdo de Ticolón Portobelo fue mi sueño Boca del toro querido, tú fuiste mi inspiración Hace tiempo que llegué a la tierra de mi padre Y supe de corazón que te era un pueblo de hermanos Hoy con mis grandes amigos que me dan siempre la mano Grito que viva mi Panamá, la tierra donde nací Y yo tengo más que eso en mi Costa Rica bella Ese corito está bonito ¡Ajá! Ven para acá, salsero, canta conmigo Porque yo tengo ganas de cantar salsa contigo Quiero que escuches Panamá, que aunque yo nace contigo Tú siempre estarás en mí, en mi homenaje sencillo Ven para acá, salsero, canta conmigo Porque yo tengo ganas de cantar salsa contigo San José tiene la guaria, y limón, pan, bon, con son Guanacaste y Punta Arenas, bolleros, marimba y mujeres bellas Ven para acá, salsero, canta conmigo Porque yo tengo ganas de cantar salsa contigo Recuerdo los Mozambiques, Osvaldo Ayala y los Tichers Y la salsa que hizo historia, la vida te da sorpresa Rubén Ven para acá, salsero, canta conmigo Porque yo tengo ganas de cantar salsa contigo De Limón a Guanacaste, es mi linda Costa Rica Con el sabor del Caribe y de Guanacaste su huipipía Ven para acá, salsero, canta conmigo Porque yo tengo ganas de cantar salsa Tan linda es mi Costa Rica Zumba que zumba Tengo un saludo de corazón Salsero, canta conmigo Panamá es también tu tierra De cantar salsa contigo No hay rancores ni fronteras Salsero, canta conmigo Yo te llevo donde quieras De cantar salsa contigo Soy de corazón salsero Salsero, canta conmigo Y tú eres mi compañero Y tú eres mi compañero De cantar salsa contigo Panameña, panameña, panameña Panameña, vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ven para acá, salsero, canta conmigo Ven para acá, salsero, canta conmigo Porque yo tengo ganas de cantar salsa Por ser tan linda Costa Rica La llamar La Suiza centroamericana Yo diría Yo quiero pasear en coche Y también en el tranvía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría